Nada puede salir mal Nada puede salir mal 3, 2, 1, vamos Dale, toca Hola amigos, antes de empezar con el vídeo me voy a mostraros la mesa E7 de FlashSport, una mesa elevable totalmente automatizada con un panel táctil LED con el que podemos bajar hasta una altura de 58 cm, vale, por cierto podemos hacerlo manualmente como estamos viendo por aquí o de manera totalmente automatizada ¿Por qué? Porque tenemos las plantillas como por ejemplo esta, que es la configurada para subir hasta 123 cm de altura Tienes abajo en la descripción un enlace y en este caso se ven diferentes modelos ¿Vale? Yo elegí la mesa o el tablero blanco con las patas en negro, pero tenéis muchísimos colores y muchísima variación como tal La jala, como veis, es de acero al carbono por tanto, es una mesa muy resistente aguanta hasta 125 kg de peso Algo muy chulo de esta mesa es que como estáis viendo por aquí, tiene este raíl, que es una bandeja para que puedas guardar los cables, para que obviamente los cables estén totalmente sueltos Igualmente, si no quieres que se vea por ejemplo este cable porque aunque sea solamente un cable tiene que tenerlo porque también tiene que ir enchufada Tienes más complementos en la página como por ejemplo, pues un guardacable Como veis, altura perfecta, ¿vale? Tenemos una altura más pequeñita que es la de 58 cm, pero en este caso esta no es alta Aunque bueno, si hay alguien muy bajito o si queréis para lo que sea podéis lo cargasteis, ¿vale? Compren, compren, comprenlo Mira, el mismo Termine Sí Con esta carga Revienta la carga y todo el mundo para adentro Vale Dos que cojan roja Uno que coja pasarela para llevarse de pasarela y buscar el plan Mira, ya que Flor va a ir con una mano vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a ponernos cuatro personas en la brecha efectuando Bueno, todos exceptuando Flor Flor va a estar en la ventana de Steve, ¿vale? Estoy diciendo aquella de allí ¿Vale? Preparada para que en el momento que En el momento que Igual no sé si voy, ¿eh? Porque se me está trancando Ay, Dios mío No, se va todo el garete El plan es el siguiente En el momento que explote el Termine Yo voy hacia la derecha, ¿vale? Y otro más conmigo Vale, yo sigo de frente Yo sigo de frente Perfecto Luego tú tienes que ir hacia Hacia A cubrir la zona de la pasarela Ahora nos coordinamos Vale, sí Ahora nos coordinamos Por si acaso Esto va a ser Una carrera de 12 segundos Comparen furios Si no usen a Maru Que es Flor Que va trancada La usen de De Sebo Nah, nah, nah Para que vayan a su lado Espera, espera, espera No sé si Chebo igual, ¿eh? Bueno, estaba un poco No pasa nada Vamos a volver despacito No, no preocupéis Cuando abras Leech Tira llamadas, ¿sí? Exacto Va poquito a poco No pasa nada Que sí, que sí Que sí, que sí Vale, pues espérate En el momento que abras Tú ya tienes que estar Llamando, ¿vale? Caroline Y tú Leon Das al chute Al Leon, ¿vale? Perfecto Leon, tú miras hacia la pasarela Hacia el garaje Rampi tú recto Y yo hacia la derecha ¿Vale? No hace falta que tengas eso Leon Vale, cuando quieras Thatcher Voy Voy Tres Dos Uno Vale, voy llamando ya si querés Caroline Dale Leon, en cuanto ahora, ¿vale? Vale Vale, dale, dale, dale Vale, dale, dale Vale, uno en punto Buena Última construcción, me parece Buenísima Ya lo he visto, ya Totalmente en milimetrado Tío, no me podía pasar por la relación No sé que Han dejado como un madero Mal puesto Me falta una persona, claro Que no estaba Hacemos otra vez lo mismo Pero esta vez Luceando con cuatro Exacto Que no es en cuatro, ¿eh? Usando en cuatro o no Usando con cuatro Que es diferente Es mejor No, no, claro Usando en cuatro No ganamos, ¿eh? Ya te digo No se confunda acá, ¿eh? No se confunda, ¿eh? Sí, se come todo Vale Hacemos exactamente igual, ¿eh? Ahí salís Ah, de hecho Encerra esta rotación Perfecto Vale, vamos a hacer lo mismo Exacto ¿Qué tiene doca de dispositivos? Tiene cegadoras Sí, tengo flashes acá Vale Pues en el momento que rompas allí la ventana Tira cegadoras Y cegas allí a todo el mundo Que vaya Tíralas para pasar Sí, general Háganme lo que usted dice Venga Las cámaras están rotas Sí, las cámaras aunque sea romperla, ¿vale? No sé Por si acaso Que como apenas nos pegamos Dos minutos aquí Preparando la estrategia Vale Cámaras rotas Ahí que no nos vuelan No, no Espérate, no estés con eso Te ves la mano Porque ahí no lo solís Y te va a estar viendo Si lo metes, yo creo Verdad, cierto Vale Todo es listo, ¿verdad? Exactamente el mismo plan ¿Vale? Vale Nada puede salir mal Nada puede salir mal Tres Venga Dos, uno Vamos Dale, doca Vale Vale, uno muerto aquí Nada de escalera, ¿vale? Ah, pues se gaste Ay, perdón No importa Planta, planta Planta, planta En A Voy Sigue en A Vale, muerto uno más En A Sigue en A A esa mina Y está el sed Tirado Ah Puta madre ¿Alguna info? A esa mina Y se lia Vale Nos podemos a No ha sonado Venir a buscar, ¿eh? Voy Tienes que plantar arriba de la mesa Vale, es el papo ¿Dónde está el sedax? Ahí está Arriba de la mesa, capaz Está reforzada Por lo tanto Tiene Resolvizadora no sabe qué hacer Ya, lo único que tengo activo es No hay drone Tengo garage Arramelo Vale O no me gusta defender así Tienes garage, ¿verdad? Sí Sí Vale 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 Ya está Buenísimo Buenísimo Muy bien He pillado Creo que era un vigil En escalera Quitándose las llamaditas Digo, bueno Lo haremos épico Digamos que casi me mata Pero apenas estaba el tío Con el teléfono así Todo bien Todo ha quedado ese teléfono Muy bueno Vale, si esto lo hemos hecho Clavadísimo Con 4, con 5 ya Bueno O sea, en fin Exacto Ahora sí, entonces Ahora sí ¿Queréis que ir al mismo sitio? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no 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 Y van abajo Nos podemos tirar 3 en las matrampillas El moto, por ejemplo Y uno entra a iglesia Y el otro por el pasillo Me gusta Con una jean Y una finca lo veo Vale Vamos hasta abajo Si no repetimos aquí nada No ve que estamos en un vídeo Lo vídeo nunca sale mal, chaval Lo estoy grabando Tengo las películas Películas siempre lo ganan lo bueno ¿Quién conoce a Junhu? Nadie Es el chino malo de todas las películas Pues creo que está en la... Creo que está en la... Karol, el del otro de equipo Creo que está en la rima en el mismo sitio, ¿eh? Están en bar Ah, no, están en bar ¿Qué se os ocurre aquí? Dime tú Vale, déjame pensar A ver, cambia el plan A ver Don Omar es ir a limpiar arriba Pero bueno ¿Y si nos entramos directamente Por la ventana doble de Villa? Podemos hacerlo también Me gusta Me gusta la idea Venga Vale No estoy de acuerdo No pasa nada No pentas De todas formas Yo voy a ir entrando por Street 2 Vale Ahí, me he cogido en Zermis Podría haber cogido otra cosa, ¿verdad? Yo también Eh, creo que habla Zer Spawn King No sé dónde Ojito de ventanas Hay uno en contra Que está en el directo ¿Ah, sí? Sí Lo puedo decir Ah, que está aquí He visto que tiene cabecita, ¿vale? Ojito Banealo 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 Ojo se llama A ver, no me parece nada buena idea No te digo, pero No, sueltalo No plantas después Dale, hay uno de Street 2 Hay una ventana, ¿eh? Ya Arriba, ¿no? Va a ser este Dulce está en Pichar Vale Cambiamos, cambiamos Sí, de repente han empezado aquí ¿Quién es? De repente han ido justamente ahí No pasa nada Bueno, ataque stand en el 12 Vamos si queréis para la zona No sé, la verdad Que ya sin plan épico Ya lo mismo ¿Está en Pichar? Cuidado, cuidado Que hay uno aquí Ahí Es posible A ver, voy a droñar Vale, cubre esto si querés Toca la de CCTV, ¿vale? Ventana Dale ¿Droñé un segundillo? No, no hay nadie, no hay nadie Ya, se movió entonces Se fue entonces Tenemos alguien arriba, ¿vale? Tira llamada Vale, tíralo si querés Te droñé a for Voy entrando Alemania, ¿vale? Lo tienes en el ping En el ping quieto Quitándose el móvil Lo tienes para ti Pasillo, te vas a ir y pasillo, ¿vale? Sí, a mí manía Me voy a jugar Buah, agachadito Es un vídeo épico Si no, un poco de conexión Exacto, amigos No puede ser un vídeo épico Si no muere todo el mundo de camino Voy a droñar el bar Tenemos unos ban ¿Uno ban? Atrás de las ASAM Sí, es esa A esto, a esto Fin 3 el pulso, ¿eh? ¿Pulso? Vale Tira el dron No se va a mover, ¿eh? Voy a plantar Dame un segundillo A ver, sorry por esa flash, tío Sorry Estoy contigo Dame un segundo Le abre aquí Le abre a la izquierda Aguanta, aguanta Aguanta, facha ¿Cuál es tú? Plantos, me cubres Vale No sé qué estoy haciendo Pero vale ¿Se hace hasta el último? No Vale, he venido aquí He venido para el pasillo, ¿vale? Vale, está conmigo No sé qué pasa Está cerrado, me cago un puto mal Menos mal Bueno He paniqueado un poquito, la verdad Me mirad Justamente mi mauer No me he dejado a ti Paniqueado un poquito Te trago el dedo, amiguita ¿Qué pasa? Eh, nada El internet, tío What the fuck No sé El internet se me ha ido ¿Te saltó el gato al teclado? Sí, sí, sí No, no Te lo juro Ha sido un dragón Que de repente Entra por la ventana Menos mal He conseguido atrapados Al segundo vuelo Pero no pasa nada Está mal, está mal Está estupendo Vale, aquí no se pueden hacer Entradas tácticas Ni épicas Pero bueno Pero se pueden hacer salidas Ya, pero no salen tan bien No, eso en ninguna película sale Voy a quedarme con Me quedo en guardia A ver si yo se atreven a hacer lo mismo Es que no sé por qué No sé si es por qué Te lo prometo O sea, cuando he disparado al vigil Lo he visto Y luego he disparado a la izquierda No sé por qué Pero en mi mente yo ya no estaba disparando Estaba como pensando en cómo irme de ahí De repente voy para atrás Y digo, mira, la tarde está cerrado Me cago en su padre Es como ¡Fuck! Es aso Panza a la derecha Panza a la izquierda Corazón, corazón Corazón, corazón Bueno, tres Cuatro drones Uh, falta aquí uno Creo que he visto Listo, todos rotos Que grande, ya está Ya está Ahora es lo mismo A ver, de momento Los cinco parece ser que salen por el mismo lado Van a salir todos por aquí Vale, bueno He tocado al Leon creo que ha sido, ¿vale? Y diría que tengo una ossa Vale, no estoy el de seguro Vale Vale Creo que están sin bleacher igual Eh, mata una ossa, ¿vale? No lo sé Ahí ya Ahí les rompí las dos cargas Bueno Es que no puedo ver, me voy a ver mucho aquí Hay una nocto Viene el respawn La pazo de, de, de puerca Sí ¿O quién? Muerta Bueno Pues ya estaría Partida fesilita Ah, no han retenido la cámara, tú Vale, creo que es un zache Le va a lanzaros algo por la dronera, ¿vale? De la derecha No sé qué es eso Un zache, perdón, un zermaita Ah, no, es un back, un back Se le rompía las zermaitas cargas Vale Eh, no vas a verlo, Remy, no vas a verlo Eh, acaba de subir Bueno, vale Ya, no está Se ha puesto justo la esquinita Nada, está, está en el tejado Se ha ido Creo que no hay nadie fuera Te vas a rotar para ahora, sí, sí Bueno Eh No sé si era el del tejado, no lo sé Has matado a back El último que lo ha matado El que cayó de tejado lo maté Se cayó para la ventana Ahí Lo escuché caer Vale Tíos, respeto Nos estamos rindiendo No, 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 no Uno no se rinde disparando Voy a entrar Bueno, ahí Ah, qué guapo Te... El símbolo del cuchillo con la zami es ese, tío Qué guay Es diferente Nunca me he dado cuenta Qué chulo O sea, en vez de ser un cuchillo normal cuando cuchillas En el asfilt te aparece el de... El Kiba ese ¿Cómo se llama? El... Surikami ese, ¿cómo se llama? El Kunai, gracias Buena partida, amigos Sí, pero con cero también tiene otro link Sí, pero con cero también aparece en la asfilt otro cuchillo Sí, otro cuchillo Ah, el Karambit, claro ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo